Hola en este vídeo vamos a ver el diseño para diferentes dispositivos de nuestra aplicación aquí tengo un ejemplo ya tengo mi aplicación en un tamaño normal y tengo mi aplicación con la vista horizontal también acá tengo un tamaño largo y como ven pues son diferentes pantallas y de esta manera lo haríamos que nuestra aplicación se adapte a diferentes dispositivos para realizar eso vamos a crear un nuevo activity voy a colocar de nombre segundo activity y aquí ya tengo creada mi segunda activity vamos a agregar algunos elementos para ver cómo va a cambiar nuestra pantalla entonces agregó varios botones agregó tres botones y para crear un nuevo una nueva medida de nuestra pantalla vamos a dar clic en este botón y primero voy a crear mi diseño horizontal para ello doy en landscape y como ven pues el diseño se cambia a horizontal entonces aquí puedo arrastrar mis botones de esta manera cuando yo ejecute mi aplicación y cambia a horizontal y cambia a horizontal pues los botones que tenía de esta manera se van a colocar de esta forma ahora lo que vamos a hacer es crear el diseño para dispositivos grandes entonces doy en next large y como ven pues también cambia el diseño aquí vamos a agregar unos botones y bueno si cambio mi segundo activity como ven pues los botones van a desaparecer simplemente van a estar apareciendo cuando los tengamos en un dispositivo grande y bueno de esta manera muy sencilla vamos a crear nuestros diseños para diferentes dispositivos y bueno espero que te haya gustado el vídeo y por favor suscríbete y dale me gusta a ver si vamos 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 a